El dato del día tiene que ver hoy con la belleza de las personas. Un estudio de la Universidad de Cincinnati en los Estados Unidos revela que los lindos tienen una vida mejor, viven más y se enferman menos. El análisis sobre 15 mil entrevistas hechas en ese país revela además que las personas lindas tienen niveles de colesterol controlados, la presión sanguínea normal y comen bien. Los colombianos opinaron si ser hermoso representa una mejor calidad de vida. Siempre, abre las puertas mucho más fácil. No, porque la calidad de vida depende de otras cosas diferentes a ser bonito, ¿no? Ahorita hay mucho materialismo, entonces la gente busca mucho la belleza exterior. En esta época sí, ¿por qué? Porque uno ve mucho que las personas se preocupan mucho por la apariencia.